Ahí está, vamos a hacer otro video más. A continuación, quemando la pólvora del 4 de junio. Ahí está. ¡Ese es uno! ¡Ese es uno duro! ¡Ese es uno duro! ¡Ese es uno duro! ¡Está bien! y como lo prometido es deuda yo les dije que les iba a tomar un video para el que no lo puede ver en cualquier otro lugar para el que le gusta quemar pólvora así es que aquí les estoy tomando este video para que puedan ustedes disfrutarlo miren este niño miren que bolsada lleva de cuetes señores, miren lleva una bolsada de cuetes, hoy se llevan a zumbar esos cuetes ahorita va a empezar a tronar miren hasta la próxima miren 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 Vieron, por ahí mismo van, todo ese otro zorro que va ahí, que más fuerte van, miren. Sí, ya se llenó todo, pero más lleno, más lleno de humo, a ver, no sé. Miren cómo está esto, miren, está lleno como quema de pólvora la gente ahí, miren, miren. Esta es la quema de pólvora del 4 de julio, miren, miren, ahí queman su, su dinerito, miren. Así es, miren, fíjense la felicidad, mañana la olla de frijoles va a tener vacillas. Otro dice el dicho de que solo la olla y el cucharón vas a ver si tiene o no tiene. Ajá, así es que ahora que es buen gusto quemándose los dedos ahí, que están ahí, mira. Claro, pues, miren, miren, aquí un mazón, un mazón. Ahí hay en guachitina, ¿sabes? Sí, 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 miren, 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 miren. Mira, en lugar de cuidar el aire, contaminándolo más con el poco de humo, miren. Y después decimos por qué hay enfermedades, y miren ese chorro de humo, después ahí lo vamos a andar oliendo, miren. desde ahorita ya lo estamos absorbiendo después vienen las enfermedades a los pulmones pero después dicen por qué está enfermo si nosotros mismos somos los que afectamos el aire así es que es mejor cuidar el ambiente pero no pensamos todos iguales mire como está eso de humo y eso para sus pulmones es malísimo pero para gusto los colores decían mis abuelitos así es que el que le gusta quemar su dinerito ahí lo está quemando y el siguiente día desearla hoy es frijoles así es que ahí está mire pues es de la felicidad de ellos felices de la vida dicen ellos mañana van a ver mire pues mire pues y Vamos a ver. La independencia de saber qué, pero la cuestión es que queman pólvora, queman dinero ahí. Ese es pólvora de las bolas. Ese es pólvora. Miren, ¿qué más son? Vamos a ver. 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 Vamos a ver.